¡Que viva Couchingos! ¡Que bonitos Couchingos! Dí algo, a ver si suena. ¿Que es una prueba o qué? Sí. Vale. Yo cantar no voy a cantar. ¡Viva España! ¡Viva Marcia Sánchez! Eso, eso, macho. Mira que ha estado bien el tema. Se te oye, ¿no? Mira que no me dio bien. ¿Se me oye? Sí, sí. Se te oye bien. Falto yo, me pongo a cantar. ¡Ah, di algo! ¡Hola! Vale, lo tenemos. No, habéis estado un poco extrovertidos hoy, pero bueno.